Me quieren agitar, me quitan a evitar Soy como una roca, palabras como un poco Anábal que hoy en volcán, que puedo hasta allá Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brilla, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre En la noche que me cerra Que los viajantes se van a trazar Nos vemos en el próximo video Canal Puebla punto com